Hace 20 años que no me puedo sacar esa noche de la cabeza. Es esa noche. ¿Qué vas a hacer hoy? Justicia. 20 años más tarde, ella aún busca justicia. ¿Estás cuando me preguntaste sobre esas chicas que violaron hace 20 años y te dije que no sabía nada? Fueron ellos. Es muy importante para mí que estés trabajando con nosotros. Para mí también es muy importante. Un hijo que lucha por encontrar la verdad. ¡Llevar la cara, asesino! ¿Me pueden decir qué es esto? ¿Quiénes son los dueños de esa revista? Esto puede lastimar a mucha gente. Gente muy pesada. ¡Miego! Un candidato a presidente dispuesto a todo. Yo vengo a proponer un proyecto colectivo donde nadie quede a pie. Estos tipos poderosos son todos iguales, mi tipo. Hay una fotito aquí sonriendo, por favor. ¿Ves? En eso me cae bien, Malmora. Es leal con sus amigos, como si fuera una patota. Te van a tirar con todo, Rafael. Los barras están fuera de control. ¡Gracias a todos! ¡Hasta la próxima! La venganza perfecta. Baja eso. ¡Sentate! ¿Pero cómo no me va a joder? Era mi amigo de toda la vida. Esta mina estaba con Patita el día que lo mataron. Más allá de lo que crean todos ellos, no soy ningún volumen. El crimen de Patita fue premeditado. ¿Lo descubrieron? No fue un afano. ¿Pero saben algo de nosotros? Fue una ejecución. Que empiece la galaxia. Ya saben dónde estamos, vámonos. Una pasión fuera de control. Necesito contarte algo que pasó hace 20 años. Si saliste con tres amigos y te violaste a dos chicas, también salen. Yo no me acuerdo de haber hecho nada malo. ¿Qué te pasó? Fue un espanto. No me lo puedo ni imaginar. Hace 20 años nos pasamos de vivo con las dos minitas ellas. Hay que bajarlas. Ya no puedes saber qué han sido. Agarrá al focus grupo y al televisor y que se basan todos en la reconcha de la hora. Lamentablemente vos naciste para esto. Es tu destino. Qué increíble, ¿no? ¿Te das cuenta lo rápido que llegaste hasta arriba? ¿Vos pensaste que ibas a llegar tan alto? Un final inesperado, donde nadie es quien parece ser. Pará, te volviste loco. ¡No, lo puedo ver! Lee, agarrá al de Agustín. No. Balmora no estaba esa noche. Hace 20 años fuimos brutalmente abusadas por un grupo de hombres. El director de la película ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos, Juan José Campanio. Metí los dos titulares en febrero del 94. Dos chicas salieron a bailar. Se cometió un crimen fue hace más de 20 años. ¡Ago! ¡Está ahí! ¡Soltá! ¡No! ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Quierete quito, carajo! ¡Francisco, no! ¡Hijo de puta! ¡Francisco, no!